Giorgina Dolor una toyosa, la opinión que ella de no le importa a nadie ahora mismo no cambia nada Sentarte ahí con toda tu maldita arrogancia a decir que tú fuiste a Dubai, que en Dubai no hay pobres Que en Dubai no hay feos, ah porque tú eres bonita Pero después de tú haber hecho todo lo que tú hiciste con la televisión, que te limpiaste el culo con la televisión de aquí Que todo el mundo sabe todo lo que tú hiciste, tú sabes la fama que tenían las mega divas Tú lo sabes y yo también lo siento Yo también Ey, ey, el beso negro es rico, el pollo, siempre polloneado, siempre así Y quería de todo, vaina, beso negro, de todo, ¿verdad? Está bien Y compró una vaina, de la vaina de aquí compró un beso, por la vaina de aquí Con un juanete de este largo Bienvenidos a mi canal de YouTube hoy, señores Vamos a echar el tiempo para atrás Y hoy el sin tabú es lo que fue el inicio de la pandemia Y como arrancó el primer sin tabú en Instagram ¡Doctor Nastra! Oigan acá, antes de dar el resumen de lo que él es en las redes Como profesional, como comunicador, como locutor, como emprendedor Con el doctor Nastra, porque a Candy nosotros la denominamos la madrina Porque el primero femenino fue con ella Pero antes de Candy fuiste tú Sí, antes de Candy fuiste tú De hecho El creador del sin tabú fuiste tú Sí, yo creo que sí Sí Y tú me dijiste, ¿por qué no lo haces loca? Es verdad que yo te llamé después y te dije que lo hiciera para YouTube Es verdad, es verdad Y después me volví el fanático número uno del sin tabú Y después que vi que tú lo estabas grabando Fue que te motivé y te dije Jessica, hay que buscar un performance mejor para el sin tabú Porque ya el sin tabú está a otro nivel Ay, señores, él acabó mi set así Dice, ese set todo peor Tu nivel no está para eso Tienes que hacer un set como este así Durísimo Tú lo sabes que te llamé Cuidado Todo comenzó en el inicio de la pandemia Donde todos estábamos asustados Creyendo que íbamos a Gravemente Y a quedarnos ahí Que era como una película de zombie De terror Y resulta que un día el doctor Nastra me dice ¿Por qué no hacemos tal cosa un en vivo? Y empezamos a hablar Vainas Nos dimos un prende Yo también, fue terrible Y con el prende Empezó a surgir preguntas entre amigos de hermandad con confianza Y él me hacía mis preguntas Yo a las preguntas Y nos fuimos viral O sea, yo creo que es uno de los en vivos que más ha roto número Sí, claro, de verdad Es uno de los en vivos más impactantes De hecho Que competía con lo de Don Miguel Todavía están en YouTube por ahí Tienen muchísimas, cientos de miles de reproducción Diablo, la gente está haciendo dinero Nosotros no monetizamos eso A mí me dolió Porque yo dije, cualquiera lo graba Después dije, no Y después cuando yo vi, digo Ahí hubo uno, se buscó unos cuartos Claro Pero no, mi gente Bienvenidas a esta entrega especial Con el creador El CEO De lo que es el Sintahu El doctor Nastro Un gran amigo Compañero De trabajo impresionante Leal Y además de eso Un ser humano extraordinario Eso es Como eres como persona Quitando lo grande Que eres como profesional Sabes que yo No puedo decirte que no A ti vale Yo no puedo ¿Qué yo voy a hacer contigo Jessica? Tú te metiste a mi casa la otra vez Y me recorriste a la casa entera ¿Y qué yo voy a hacer contigo Jessica? Tienen que ver eso Porque encontré preservativos en la gaveta Tiene casi un millón Esa entrevista Todavía me llega un mensaje Esa entrevista Todavía me llega un mensaje ¿Estás listo? Ah pero esto es bien Y frijita Pero está bonita Mira tú sabes que yo A mí no me gusta En casa ajena Estaba a botella ajena ¿Tú sabes? No a mí me enseñaron Que no se puede Estaba a botella ajena ¿Te enseñaron eso verdad? No 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 ¿Y tú te vas a beber eso? Toma Vamos arriba Dale tú No no nada Que tengo un show Tengo un show Que ya cobré completo Toma Mira Jessica ¿Cuándo tú bebes? Siempre mi amor Lo que pasa es que tú bebes trancas Quíteme la verdad Tú bebes trancas Claro Y hago todo trancado De nadie ¿Por qué tú no se la socializa? Ah bueno te vi Yo socializo Te vi en ¿En dónde era que estaba? Salud mi amor Tú estabas en En París En Pajuana En París En París Lounge Que es mío París espectacular Ha salido varias veces Salud Ah pues esa vaina es buena ¿Te gustó? Pero eso está bueno Jessica ¿Por qué tú no sales A compartir Que la gente te vea? Mi amor Me encanta No empecemos El cintobo al revés ¿Por qué? Porque te conozco Y quieren manipular mi mente Atención acá El doctor Nastra Está haciendo esto Por educado Y por querer cumplir Con los patrocinadores Pero yo no tengo Sus traguitos de romo En un vaso de fondo Ya yo cumplí 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 Y quede bien Ya mi romo Señores Por favor Por favor Mi romo Esto es romo Pero me quedó bien ¿Verdad? Quedó bien Ya mi romo Salud Mi romo Por favor Ustedes saben que este Es el doctor Nastra En realidad Mi romo Hay que ir a ese terreno Mi romo malo Por favor Mira en el cintabú Primero que hicimos Arrancamos No 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 es carnita No es carnita Y no es chama Que no Pero ahí no hay tocone Pero bien Este equipo está bien Entonces Es casada mi amor Y tiene cinco hijos Eso soy yo En el socole Oigan Hay un cintabú Un poquito más atrás Como dijo el doctor Donde ustedes van a saber La historia del Alofoque Su convivencia Y todas sus cosas En esta oportunidad Yo no voy a tocar eso Porque usted va a ir Y va a ver esa entrevista Y si ya la vio Se va a quedar en esta En esta yo tengo A eso yo le tengo miedo A eso yo le tengo miedo Pero Estas preguntas Me las mandaron por dientes ¿Estás listo? Está bien Dale Ok Estas son chulas ¿Estás listo? Dale No de que la biografía Tu mamá Tu abuelita Tu tía Tu prima Sabemos que doña Marta Gracias a Dios Está bien Y todo está en el interior Ya pasó eso Ya Ya pasó Dale Los cantantes Pueden acostarse solos Y despertar siendo famosos Pero No pasa igual Con los presentadores O comunicadores Un ejemplo Rochi Se acuesta con una tipa Al día siguiente Sigue siendo cantante No pasa nada Tú Te acuestas con una mujer Se riega Y al día siguiente Hay problemas contigo Es verdad Entonces ¿Por qué Pasa eso? Por el contenido Que hacen los artistas urbanos Ellos venden De que ellos son unos tigres Que viven la vida Rulay De que le dan a la mujer ajena De que le dan a la otra mujer Nosotros Los que somos comunicadores Tenemos la tendencia De vender Un comportamiento Que Obviamente Va con un respeto Al público Uno Entre la church Uno dice cualquier cosa Pero no tiene que respetar El público El público Se contagia mucho De lo que uno es Y Y se identifica mucho Con lo que uno es ¿Se viraliza más la mujer De un presentador Que de un cantante? Sí Porque la música Todo el mundo sabe Que es entretenimiento Ajá Y entonces Y al cantante Le compran que él es así Y él es así A Toquicha Al Cherry Le compran que ellos son así Yo vi videos de Toquicha Con dos mujeres Con dos mujeres normales ¿Y no pasó nada? No pasó nada O sea Lo andan celebrando por ahí ¿A ti la gente está loca Por descubrerte una novia? No estoy en eso ¿En qué? En novia Claro que sí No estoy en eso Déjame chequear tu Whatsapp No puede ser que en mi Whatsapp ¿Por qué? Porque si te dejo chequearme Tú no vas a decir Ahí lo que tú veas Te lo juro por Dios que no No Ok, vamos a ver ¿Qué fue el último que viste en Google? ¿Qué fue el último que viste en Google? Déjame ver Mira eso Mira eso De qué diferencia entre ellos Espérate mi amor Porque no está ahí Está en historial Tú vas a encontrar ahí Vainas de pelota Páginas por Oh, se lo encontré Sí Ay, es verdad Míralo aquí ¿Se puede poner? No, no Muy bien Deja ver Espérate Estás tomando la foto al celular Coño Espérate Mira cuántas p***as hay No, no No, te voy a explicar por qué No, no Te voy a explicar Te voy a explicar Te voy a explicar por qué Hay muchas, mira Hay muchas páginas Porque Cuando ¿Por qué me quito el celular tan rápido? Cuando uno entra al mundo De la poligrafía Todo el que lo ve poligrafía Sabe que uno Para uno encontrar un video Que uno le gustó Uno tiene que ver 77 videos Déjame ver la fecha de ese Hasta que Periviar Eso, eso Eso de ahorita Esta mañana ¿De verdad? Sí, cuando llegué ahorita De la calle Con razón te ves tan relajadito Yo no ando en eso todos los días Jesse, que es que yo siempre lo he dicho El truco para tú no andar divariando en la calle Es tú salir Decremado Tú no puedes salir para la calle Con queso Tú no puedes salir para la calle Con ese adentro Tú la bota en tu casa Y cuando salga a la calle Tú puedes prohibar Dice que tú sí Que tú aguantas Ninguna mujer te va a poner rápido Porque tú no estás desesperado El rol de los tigres Que salen para la calle Desesperado A la calle no se sale desesperado Hermano Bota eso en su casa usted mismo Pipa, pipa, pipa Y ya Usted se ve su rumbo Y lleva a su casa ¿Cuántas diarias? No Una ¿Diario? Pa' qué más diario ¿Y si después no puedes dormir? Otra Exactamente Yo tengo Además yo tengo Yo tengo Yo tengo un contrato con mi cuerpo ¿Cuál es el contrato? Yo tengo que botar eso Cada doce horas Sea en la mañana O en la madrugada O en la noche Antes de dormir ¿Por? En la mañanita Cuando te despierto No Es que así yo he visto eso Lo que te estoy diciendo Yo soy un tipo Que yo todo el tiempo he dicho Quizás por eso Yo no soy Perdón por la palabra Coherero Y cuando hablo de ese término De coherero Es que no soy un tipo De que ¿Cuánto es esa tipa? ¿Qué es lo que con esas? Vamos a llevárnosla Como hace mucho tigre Tú no le pagas Pero tú eres coherero No Es que yo nunca he estado Con una mujer Que yo conocí el mismo día De que te conocí hoy Vamos, vamos a dar No ¿Por qué que yo no puedo hacerlo? Jessica Porque yo soy un tipo Amante del sectoral A mí me encanta el sectoral Entonces yo no le puedo hacer Yo no le puedo hacer El sectoral A toda la mujer Que yo conozca ¿Y lo tienen chiquito? Yo Yo calzo 11 Soy moreno Mido 6 pies ¿Se lo hacemos? ¿El qué? Ah, pero usted tiene un medidor Déjame Ah Eh Es un rimpiómetro Ah, pero aquí es un rimpiómetro Hay un fundador de eso ¿Qué fundador? ¿El fundador fue? Lírico Otra cosa Aquí Aquí los tigres han venido A vender sueños Hablan mentiras ¿De verdad? Sí, a vender sueños A vender ese Los tigres han venido Que a vender ese A contar vainas Para que le lleguen DM ¿Sí? ¿En serio? Sí, a vender ese Aquí hay un tigre Que han hablado sacos de mentiras Yo soy fanático del sindaco Sacos de mentiras Ok ¿A quién? Dime uno Eh Lírico Dice que el vaina más grande Aquí el movimiento Es el de Pero tú no has visto Lo de nosotros Él dijo que sí Él dijo que los tigres Se mandan cosas por chat Te voy a explicar Mentira Él no ha visto lo de nadie Eso es uno y segundo Las fiestas que hacía Monquibla Eran las fiestas Que si tú las contabas Iba todo el mundo preso Monquibla tenía una fiesta en Santiago Cobraba 100 mil pesos Y de allá para acá venía Pidiéndote 5 mil pesos Prestaba a ti Para comer otro día Porque Monquibla agarraba Y alquilaba cuatro cabañas Y me dijeron eso de mujeres Y él salía en cuero De una cabaña para otra Y de esa para otra Y de esa para una fiesta Porque era un loco Real Los únicos dos locos reales O dos personas así Reales de verdad El Cherry y Monquibla Y todo el mundo lo quería Igual El mismo amor del Cherry El mismo amor que le tenía a Monquibla Lo único que Monquibla Era tigres de la calle De verdad Cherry es un tipo Cherry más chulito Un tipo con un amor Y Monquibla un día En una fiesta de esas Una fiesta del poeta Yo trabajaba con poeta Cuando eso Había una fiesta en Santiago Y cuando Monquibla salió Y cuando Monquibla salió Yo dije No, pero este tipo Tiene que ser De Congo, África Este tipo Y los muchachos lo habían visto Los muchachos pueden corroborarme Todos los muchachos de estos tiempos Che, los toditos pueden corroborarme Che, los que era compadre Él puede corroborarme Monquibla Ok, ¿tú compites con Monquibla? No, hombre No, no ¿Cómo hay? ¿What? ¿Pero de cuál? ¿De dónde? Aquí, ahí, ahí, ahí Es que yo lo que pasa Tengo que decirle a Monquibla La cosa más estúpida Es un hombre presumido Que lo tiene grande ¿Por qué? El tamaño no importa Ven, tamaño, el módulo El tamaño no importa Ey, para mí el tamaño no importa Mira, tú sabes Lo más importante En el sexo para mí Dar un buen sexo oral ¿Por qué te enfocas tanto En el sexo oral? Porque para mí Eso abre la puerta No me encanta ¿Pero por qué? Si tú tienes una mujer Tú le das un buen sexo oral La haces dos o tres veces Antes de tú Meter mano Ya tú ganaste el pleito Ya después de ahí Para allá Eso es Diríjala Además El punto es de la mujer Está como Ahí en la misma entrada Tú no necesitas Un cable así Para hacerle daño A una mujer Que estos tigueres creen Que gozar es Agarrar a una mujer Defondarla Acábala Y matarla Y dale Que le duele A todo adentro Y rompela Y que con eso Yo maté Para mí Es incómodo ¿Es verdad? O yo soy loco O yo tengo que ser loco O estoy al revés Pero para mí Eso no es tan importante Y yo estoy bien Créeme Que yo estoy bien Pero para mí Eso no es tan importante Buloba Dijo mentira Eh No Buloba Bien Yo tengo dos amigas Que vengo Buloba Y la dejo hablando Con los letreros ¿Qué? Que me hablan con los letreros Así habla con los letreros Bien Buloba Chelo Eh Bien Chelo Tengo una Una amiga Ay Dios Una amiga Sibaeña Antes de estar casado Antes de estar casado Me explícale bien Porque hay que editar Ahora toda la entrevista Antes de estar casado Ok Little chau Hablador Mentira Un hablador Little chau Y es mío Un hablador Vino aquí a vender ese Los tíos no pueden estar hablando Vendiendo ese sueño así Bullying Eh No Bullying sí Bullying sí Bien Bien Yo lo vi Yo lo vi entero El de Bullying Bullying no habló mentira ¿Quién va? Químico No No he visto el de Químico No te voy a hablar mentira Pero Químico Tiene fama de Sí Atleta Me han dicho ¿Qué? Digo Yo no sé cansa Kiko Es crazy No he visto el de Químico No te voy a hablar mentira Y me encantan las entrevistas de Kiko Pero esa no la he visto Qué mala gente Es que todo depende En el día que tú la sueltes Mi amor A veces tú sueltes Una entrevista Un día Yo no puedo ver ese día Porque tengo dos días De muchas estrellas Y se me olvida Entonces cuando llego la noche La busco Me sale en tendencia Y le doy ¿Te has arrepentido ¿Te has arrepentido en algún momento De ser tan popular? Sí ¿De la fama? Sí ¿Por qué? Porque atrae mucha gente falsa Atrae mucha gente que están contigo Porque tú eres famoso O porque tú tienes algo Que puedes ofrecerle De hecho yo sé Que yo estoy rodeado De mucha gente Que no me quiere Por lo que yo soy Me quiere por lo que yo tengo Y puedo ofrecerle Y eso es súper difícil Eso me ha dado depresión Los otros días yo lloré Yo lloré en una discoteca Yo estaba adentro Un church Un privilité Y Oye, oye, oye La comandancia subió Que yo estaba ahí Y me mandaron a buscar Tú sabes para que, ¿verdad? No, dime Tú sabes Para hablar conmigo Lo van a ir Y yo qué Y eso me da mucha depresión Porque yo, coño Hay días que yo quiero ser Vincent Ok Y si no fuera famoso ¿Me tratarían igual? Es lo que yo digo Por eso yo amo estar en Villajuana Yo adoro estar en Villajuana Y en Cristo Rey Me pasa eso mucho en Villaconsuelo Donde yo voy Y me dicen Vincent Me tratan normal No me dicen ¿Te medicas? No, para eso no Ok Cuando yo tengo depresión Yo voy al barrio Y se te va quitando sola Eso me gustó Cuando yo estuve enfermo Un otro día Que me dio una crisis de pánico Fue La doctora Yo me acuerdo ¿Por qué? Relájate Eso Fue una Yo lloré Como un niño Porque la crisis de pánico Es como que tú crees Que te va a morir ya Y yo recuerdo Que había salido Un show con Omega En Santiago Y de camino Yo empecé a sentir Todos los síntomas De una gente Que se va a morir El corazón La vaina Y de camino Llamé el 911 Ellos me reconocieron La voz Doctor Estás tranquilo Y yo No puedo estar tranquilo Me voy a morir Llorando Y por suerte A Dios Le mando un abrazo Hubo una clínica Por los Alcarrizo Que me atendieron ¿Estabas tú solo En el vehículo? No Yo venía con el equipo De trabajo completo Éramos dos vehículos Y cuando empezaste A hacer eso Ellos no te dijeron nada A acelerar el vehículo Yo odio la velocidad Pero tuvieron que usarla Porque veníamos La autopista dual Imagínate A las 1 de la mañana Me quité todas las prendas Me quité la ropa Estaba en un pantalocito corto Que tenía el agua ahí Es mentira Me quedé con el pantalón largo Después fue que me puse el pantalón Y llegué Y ahí fue que hablé Entonces al otro día Con la doctora Me inyectaron Para poder dormir Y la doctora Me dice Tú no tienes nada Me dicen Tú no tienes nada Entonces me di cuenta de algo Y es que Este tema de la pandemia Ha acabado Con nuestra salud mental La salud mental De nosotros Nos sirve Nos sirve Imagínate tú Si eso es contigo Que aunque tengas ansiedad Y estrés Gracias a Dios Tienes una reserva económica Y en lo que cabe Uno se pudo manejar ¿Cómo estarán Aquellas familias Que no pueden hacer nada Ahí es más duro todavía Yo me voy a Juandolito El fin de semana Busco Conseguir un apartamento Un penthouse Ya yo fui a una villa Y así como tú vas canalizando Pero imagínate la gente Que no puede hacerlo Eso es difícil ¿Por qué ayudas a tanta gente Que tú ni conoces? Sabiendo que Mucha gente Te ha quedado mal Te buscan por interés Los ayudas Y más nunca sabes de ellos Soy sincero Yo siento Que yo tengo Una alianza Con papá Dios Yo tengo Una conexión Con papá Dios Que hablarlo de eso Suena tan ridículo Pero yo siento Que cada dinero Que yo O cada obra Que yo hago Lo que yo gasto Automáticamente Se me multiplica Automáticamente Yo siento Yo siento que papá Dios Me trajo al mundo A ayudar gente Porque es increíble Entonces cuando yo Malgasto dinero Papá Dios Entonces me manda Problemas En lo que tengo Que gastar más dinero Pero si malgastas y ayudas Estás equilibrado Papá Dios Te manda Estar en el medio Trato de no malgastar En los temas En los días De la crisis de pánico Me volví Salía para la discoteca Me llevé Un coro Y cuando tiré número Literalmente Había gastado Como ciento Como ciento cincuenta mil pesos En bebida Para mí eso es demasiado dinero Primero Yo no soy De gata cuarta Así en la calle Segundo Yo lo que bebo es romo Y con el romo Que yo me bebo Como no lo venden En todos los lugares Jíbaro Como puedo decir Yo ando con el arriba O brugal Sí O barceló Cualquier romo Yo me voy a decir No, te mencionas No, por si acaso Llegan los patrocinadores Mi amor Si tú quieres Quita los nombres Con cualquier romo Que yo ando A veces yo ando Con el pote romo arriba ¿Quiere más? Y en la discoteca No está bien Y en la discoteca Me dejan pasarlo Y yo gasto ciento cincuenta Cento cuarenta mil pesos O sea, imagínate Qué tanto tú bebiste Yo no Pues yo me muevo De lo que yo andaba El coro La vaina Que tú lo brinda A todo el mundo Y te paras Y tú sabes Que tú y un sitio El vale parque En el seguridad La vaina Cuando tiré número 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 Y vi todas las transacciones De todo el dinero Lo que yo saqué Porque yo no ando Con dinero en efectivo Por lo general Yo voy a un sitio Saco dinero Y sigo Ahí fue que me entran A robar mi casa Y gasté Casi medio millón De pesos Cerrando la casa completa Le hice de todo Cerco eléctrico Alarma de todo Tiré una pared Altísima Por todos lados De todo Yo siento Que papá Dios Me mandó un mensaje No esté gastando Cuarto en la calle Siempre me lo ha dicho Papá Dios Ahora cuando yo Agarro y regalo Utiles colares Hay una señora Que necesita algo Te bendice Me bendice Papá Dios El dinero que tú Haces buen uso De él Papá Dios Lo multiplica Y no es por el dinero Porque yo no le tengo Amor al dinero Yo sé que tú tienes Un corazón así También por doña Marta Porque tu mamá Es un ser humano Muy altruista Yo soy una copia de mamá Yo copio mucho A mi mamá ¿El criarte sin tu papá Fue una maldición O una bendición Para ti? Tú eres demasiado Un entrevistado La cosa es que yo Prácticamente no me quería Es mi papá Mi papá Lo que nunca tuvo Físicamente Ahí al lado de nosotros Pero papi llamaba Todos los días Todos los días Papi Hoy papi Sigue llamando Y papi tiene casi 30 años En Estados Unidos Que se fue a vivir allá Fue un buen padre Fue siempre Excepcional Yo he tenido La dicha De tener unos padres Súper responsables Papi nunca dejó de mandar Todavía hoy en día Oye lo que hace papi Papi arma unas cajas Que él siempre ha mandado ¿Los tanques? Sí, los tanques A mí me encantan los tanques Me encanta los tanques Los cafés y todo Café y baile No manda Todavía hoy en día Todavía papi cree Que uno con esto De que uno hace algo aquí Pero Él nunca va a dejar Ese padre Él siempre aporta El papi siempre ha sido así Siempre Siempre Entre las precariedades Que nosotros pasamos Papi siempre estuvo ahí ¿Tu papá está casado de nuevo? Sí ¿Y tu madrastra Cómo te cae? Bien Yo la conocí La llevé a Sarí A un restaurante Allá en Estados Unidos Y que siquiera Mi papá me quiere a mí Yo tengo que quererla ¿No tienes miedo De cometer un error Con el doctorcito? Siendo tú un gran padre Ese es mi mayor miedo En todo el sentido De la palabra Y el niño Es Una copia mía Su mamá me vive diciendo Que él copia Todo lo que yo hago Yo tengo mucho miedo De que él me vea a mí Haciendo cualquier cosa De que él se sienta A ver esta entrevista Y cualquier cosa Que yo hable Porque él es Él hace todo lo que yo hago Y mi hijo es Tú sabes Te voy a confesar Que siempre lo he dicho Porque te he dicho tus cosas Así como te digo las cosas buenas Te digo las otras cosas que veo Tú eres muy No voy a decir Sico rígido Eres hasta un poco egoísta Con tu hijo Tanto así Que una vez tuvimos Una discusión De que estábamos hablando Que no le quería comprar Un celular moderno a su hijo Que no quiere hacer esto Que no quiere que salga Y eso en Venezuela Se dice someter a una gente Cuando tú sometes tanto a una gente Te sale peor Porque no lo dejas No porque hay un tema Porque yo hablo con el niño Y mi mamá también El niño se agarró una junca Ajá Él me lo dice Y si se dio un trago Él me lo dice Y él lo sabe Y él sabe ¿Cuántos años tiene él? 16 años Y él sabe Que él y yo hablamos Tenemos una comunicación increíble Pero cambiaste Porque si eras así Claro Yo Evolucionaste Es que al final No tiene que fluir Entonces Lo mejor entre él y yo Es la comunicación que tenemos Si él sale Y es un toyo Él me lo dice Ajá Pero yo no le puedo apoyar A los toyos que él hace Ajá Como padre que soy ¿Tú entiendes? Yo lo dejo Que tenga sus amiguitos Y que voy para la zona colonial Porque él tiene sus fans Que salga y comparte un poquito Que salga y comparte No dice que yo acechándolo ni nada Yo le tengo su chofer Ajá Que lo lleva Lo cito Lo busca y cosas Pero yo lo dejo Que él fluya Lleva a matarcito el papi Que vamos a andar con fulano Lo llevo Y eso es súper fantamoso Él me usa El niño mío me usa El niño mío tiene unos coritos a veces Con unos amiguitos Y a él le gusta que yo llegue a los sitios Y que me apede los vehículos Y que salga a saludar Para que los amiguitos me vean Y las amiguitas que están ahí vean Dicen que yo llegué Ya está ligado ¿Le gustan las chamas? Tú sabes que mi hijo Diablo lo voy a tirar para adelante Feo, mano Tú sabes que mi hijo Está enamorado de la hija De la insuperable La flaquita lindísima Ay, es una Barbie Esa niña Tremenda niña, ¿viste? Es una estrella Es una estrella Fuera relajo Atención indígena El dolor de cabeza El niño mío Esa muchacha Ella es educada No, no Una buena Una buena Inteligentísima Una buena Y es muy linda Y están en edad Y están en edad Y ya se han dado besitos Y todo No, ellos nunca se han juntado ni nada ¿Y hablan? Hablan, sí A besos por redes Ellos son amiguitos Sí, por redes Atención insuperable Chequéale bien a tu hija Por redes, no, no Pero esa muchacha es Hay que escoger Una buena chama Digo chama Porque el doctor es chamero ¿Quién te dijo a ti? Ay, hazme el favor ¿Quieres que empiece a hablar? Habla, habla ¿Quieres que empiece a hablar? ¿Quieres que cuente cuántas chamas yo conozco? Habla, habla Déjate de eso Las chamas también, pero Ahora son las afganas Las mujeres son todas iguales Ajá De Venezuela, de Puerto Rico, de Colombia De Alba De Nueva Zelanda De Nueva Zelanda Mi amor, las chamas venezolanas te gustan mucho Es de Saturno, de Plutón Deja tu show porque te gustan Tengo grabaciones en Alofoque Donde tú dices que te encanta Ser el cónsul de Venezuela De Marte Todas las mujeres son iguales ¿Tú tienes oído con María Villalobo? No Nada Nada Muy bonita Es hermosa ¿Y por qué ella subió unas historias Donde tú estabas de madrugada con ella? Yo no me acuerdo donde ella estaba Yo iba por una fiesta en San Pedro Creo que era Ella es mía Ella fue con nosotros Pero eso no quiere decir que la gente no pregunte Está aquí No, no, no Ok Y fuimos al par ¿Y te gustaría tener algo con ella? No sé Porque María Villalobo es una 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 gran mujer Pero Viene de una relación Que yo sé que ella está dolida El tipo se le casó Se le movió y se le casó ¿Y por qué tú me preguntaste por eso? Yo no, está aquí El tipo se le movió y se le casó Entonces ella está dolida todavía Y uno no se puede meter nunca con una mujer dolida Una mujer de pecha Pues la mujer de pecha va a hacer todo lo que tú quieras Pero lo va a hacer por el dolor con el otro Hay que esperar a que ella bote ese dolor ¿Cómo entiendes? Ahora es una gran mujer Y es bella Es una mujer Muy trabajadora Que le ha rechazado tigre con mucho coarto Que quiere entrar con ella Y sigue ella ahí cogiendo lucha Montándose motor Una gran mujer Pero Ella hay que esperar a que ella bote ese dolor Ok Tienes un hijo Y vamos a pensar que deseas otro ¿Qué necesitas? ¿Una mujer muy casera Y tranquila O mejores ingresos Para tú tener otro hijo? No De ingresos yo estoy bien Yo Si digo Si me escondo eso Estoy siendo Malagradecido con papá Dios Yo quiero una mujer de su casa Una mujer de hogar Por eso yo no he tenido más hijos Porque yo ¿Tú la mantendrías 100%? Yo lo hago Es que yo no tengo amor al dinero Ok vamos a suponer que yo Estuviera casi hipotético Que si tu hermana fuera soltera Salón ¿Me lo pagas? Si tú eres mujer mía Yo te pago hasta la vida Mi mujer Casa Ahora Eso después que tú Conoces a doña Marta Y de todo Ya que tú eres mi pareja Ah tú eres así Que hay que caerle bien a doña Marta Claro ¿Tú sabes que doña Marta va a decir Que tú llenas de tatuajes mi amor? No no A ella no le importa eso Ok pues ya ¿Casa? Todo Yo he mudado Salón Yo he mudado ¿Carros? Sí Eso es lo de menos Es que si yo estoy bacano La mujer que esté conmigo Tiene que estar bacana ¿Cuánto tú das al mes Para mantenimiento? Lo que se necesite Un aproximado de una mensualidad Que tú le dejas a una pareja tuya No porque hay un punto en eso también Yo no quisiera malacotumbrar A una mujer a que yo le dé Y que ella dependa al 100% de mí Si yo sé que tú estás mal Yo lo que hago es que te busco algo Para que tú trabajes Dígase que te manejes en las redes sociales Que hagan el papel de tu manager Mira mi manager Ok Tú estás tirando puyas Pero tú sabes ¿Quieres que hable? Habla No eso no puedo hablar Porque yo solo existe Yo tuve una relación Y la relación de la muchacha que yo tenía No estaba muy bien económicamente Muy chula by the way Yo necesitaba Alguien que me ayudara Con los negocios Porque ya tenía varias personas trabajando Pero era mucho negocio Y la puse a trabajar A ganarse un por ciento conmigo La mudé de todo Y la ayudé a bregar Ahora yo no te voy a poner una mensualidad Porque tú no eres hija mía Ok Y ahora yo te pongo a trabajar O le propuse también a ella Vamos a poner tu negocio Negocio Ponga un negocio lo que tú quieras Y búscate tu cuarto Yo lo que no te voy a poner Una mensualidad Porque tú eres mujer mía Yo no te voy a dar lo mío así Yo te voy a ayudar Que te busque tu cuarto Ok ¿Estoy mal? No Ok ¿Has probado marihuana? Nunca en mi vida Ni en juzca ¿Por qué? De hecho Yo tengo un problema serio Con la marihuana ¿Por qué? Se prende un bate de marihuana A doscientos metros de mí Y la barriga Se me vuelve un desastre Me duele la cabeza Y vomito ¿Te cae mal? Súper Súper El humo de la juzca Me molesta un poco No tanto Pero la marihuana Además que tú sufres De sinusitis Pero te pregunto Porque estás muy relacionado Con los urbanos Y tienen tendencia Acá en tu coro Dice que en un estudio Una vaina Viene y aparece uno Y prende algo Yo odio la droga La droga ilegal Yo la odio Y odio a todo el que quiere Usar droga delante de mí Porque es una maldita Falta de respeto Su vicio suyo Vaya a usarlo para casa del diablo Que me ha pasado Una entrevista en mi casa Que llegan unos tigres ahí Y prenden una vaina Delante de uno Su maldita droga Usted vaya a usarlo Para otro lado ¿Y tú se lo dices así? No se lo digo así Porque tú sabes que a veces El que está ahí es un primodero Un pana que vino de Nueva York El que le paga la carrera Y tú tienes que Manejarte Pero su maldita droga Váyase a fumársela Para otro lado ¿Dónde trabajas mejor? ¿En el CLI? ¿Aquí? ¿O aquí? Está buena esa Ya, o sea, está buena Porque los tres son Tres puntos importantes Yo creo que abajo Sí, yo creo que abajo Abajo ¿No es importante? Sí Para mí Ese es el inicio de todo Para mí Y yo creo que abajo Yo le dedico más tiempo Y eso Y Pero a él no Pero a él le digo bien Pero abajo, abajo ¿Ha probado mujeres De diferentes países? Sí ¿Cuántos países más o menos Diferentes? ¿De verdad? Porque tú me diste aquí a decir Y que buloba Y que el otro Y que el otro Hacen muchas cosas De verdad, de verdad No hablo mentira No hablo mentira No debí beber Ecuador Ok Puerto Rico Ok Cuba Venezuela Francia Alemania Yo hice cuatro Casi cinco años Con una alemana Suiza Salvador Argentina Sí Sí Claro Sí Boludo Haití Ajá Sí Ella era muy linda Americana Español ¿Qué más? Te falta en continente australiano Te falta nada más ahí China Sí China Pero rica Las asiáticas Pero bien ¿Y es verdad lo que dicen de ella? ¿De qué? Es que sí 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 ¿Como la haitiana? Mira Como la china Fue que yo aprendí El tema del square Explícanos ¿Qué es? Por eso fue que dije Que aquellos de ustedes Ya han venido a vender Yo aprendí Mira Con ese Con ese Con esa relación Que yo he tenido Con mujeres de otros países Yo he aprendido Que el sexo Si no es sucio Si el sexo No es ilimitado Usted lo que se esté Masturbando Con otra persona Para mí El sexo No tiene límite No puede tener límite Tú tienes que hacer Lo que tu pareja Quiera hacer Digo Hazte un punto Porque hay vainas Tú sabes Sí Pues yo me fui a Open Mind Y Mira Y quería de todo Baina Beso negro De todo ¿Verdad? Está bien Y compró una vaina De la vaina de aquí Compró un En el suapo La vaina de Con un juanete De este largo Digo No así no Y me dice Pero tú me dijiste Que era Open Mind Digo Mi Open no es tan open Nada de eso De esto no hay Así o no Pero Mi mind no es tan open Pero es lo mismo Mira Teniendo relación Así con Con diferentes países Yo he aprendido Que El República Dominicana Necesita un poquito De eso De abrir un poquito La mente ¿Por qué? Pero es que aquí El sexo es Bájate los pantalones Déjame entrar Y secarlo Y mientras más Ácido y duro Mejor Sí Entonces a mí me ha tocado Conocer Mujer a otros países Que hacen un trozo de vaina Aquí vino Capricornio Capricornio Un sucia Es mío Yo lo quiero ¿Un qué? Un sucia Porque uno sabe Maja Yo lo vi No sabe Maja ¿Dónde tú lo viste? No El beso negro ¿Qué es lo que yo contó? Un sucia Un sucia Un sucia Yo lo vi aquí Ahora es que Entendé con un muchachito De 20 años A los 20 años Si usted tiene 20 años Tú sabes Maja A los 20 años Que tiene 20 años No sabe nada de eso ¿Tienes tú una hija Que le nació ahora? Sí Porque el preña A los de 20 años Preña Yo preñé con 19 Uno preña Uno es lo que no sabe Hacer nada A esa edad ¿Y por qué tú Tú lo viste A él Que tú estás diciendo eso No Pero él hablando aquí La vaina A lo mejor Estaba tímido Y le dio pena Tímido El diablo Se ensucia La mano Haciendo La mano Del 1 al 10 ¿Cuánto tú En el 6 Real? Oye Es que me voy a ver Vendiéndome Leudy me entiende Me voy a ver Vendiéndome Pero es que Esto me dice Tabú ¿Y qué? De mí se puede decir Que yo visto feo De mí se puede decir Estaba vistiendo bonito ahora Ah, gracias De mí se puede decir Que yo soy feo Que yo Mi voz es muy fea Mi voz es muy fea Que no sé hablar Que yo soy tacaño De mí se puede decir Lo que sea Ahora en el 6 En el 6 Yo como hombre negro Y feo Uno tiene que dedicarse A hacer algo bien Ok Yo sé de eso A mí me gusta Dar un buen Del 1 al 10 Claro que eso No me lo puede dar A la mujer Dile a la amiga tuya Que diga Ve ¿A cuál? ¿A la que te pregunte ahora? ¿A cuál? ¿A cuál? No sé ¿A cuál? ¿Qué es lo que tú dices? ¿De qué es lo que tú te hablas? ¿A cuál de todas? No No Uno es bien Y el negro Yo le doy Yo le doy honor A la raza El negro tiene que dar Un buen sexo Yo no sé Si yo soy Dica el mejor Ahora uno se dedica A uno tratar De dar un buen sexo Que la mujer llegue A una buena cantidad De orgasmos Porque el buen sexo No es darle duro A una mujer El buen sexo Que ella tenga La cantidad de orgasmos Que ella necesita Para ella estar ready Entonces después Usted bota lo suyo Robertico Balofoque ¿A quién le debes más En tu carrera? A los dos Mi tímita Sí Porque Roberto Un tipo Que lo que ha hecho Igual la estés a Santiago Lo que Roberto Ha hecho por mí No se ve en los medios Lo que Roberto Ha hecho por mí No se ve en la televisión Porque él no lo hace en público Lo demás Santiago Todo el mundo sabe Y Santiago quiere A mucha gente también Yo tengo mis celos Con Santiago a veces Están muriéndose los dos Le falta sangre Nada más Hay una pinta de sangre Que salvaría A cualquiera de los dos ¿A quién le da la pinta De sangre? ¿A Robertico O a Santiago? Me la bebo la sangre No me meto en eso No me busques lío Con ellos dos Además Santiago ya Santiago Tiene que soltar eso Con Robertico Que Robertico No tiene problema Con Santiago Suelta eso ya Está todo bien Te bebiste la sangre No prefiero Porque oye lo que pasa Ay Dios Ok ¿Es bueno tu mamá? ¿Cómo vas a comparar? Pero yo no mi mamá Yo no he trabajado con mi mamá No es lo mismo Pero lo que te digo Es una situación Donde tú Es difícil elegir Yo le agradezco a los Y no a los tres Tú me puedes decir Santiago Teremí Que lo tuve La cagaste Porque no pensaste Y a los tres Porque ahí va a Bolli También A Bolli yo le agradezco Muchísimo también Pero lo que ha hecho Bolli por mí Lo ha hecho Fuera de cámara Que involucramen vaina Hablar de mí A fulano ¿Cómo entiendes? Ok Sigo con las preguntas ¿Estás listo? Dale, dale Estamos fríos Sigue, calienta Te estoy llevando al paso Mi amor Después vienen y te quejas Todo está Ok Este segmento Llega a ustedes Gracias a Vigoreop Vigoreop es un Energizante íntimo ¿Sabes lo que es verdad? Claro Vigoreop Su exclusiva fórmula Te ayudará A retomar La vitalidad Tu potencia íntima Y tu energía Natural Gracias A sus propiedades Antioxidantes Y afrodisíacas Ok Este es para ti Este es un regalo De la familia de Vigoreop Y De parte de Vigoreop Te mandan a decir ¿Qué tanto te gusta El beso negro? Eh Me gusta ¿Por qué ¿Por qué es un tabón Para los tígeres? A ti Esto Ey Ey El beso Ey Ey El beso negro es rico Oye Este que lo ve Yo tengo un amigo Que se llama Jeff Que hace un cuento Dice que a él no le gustaba Y después que a él Se lo va a hacer En la tercera menaza Dice que ahora Cuando se lo están haciendo Dice que él se pone a perrear Así Eso es riquísimo ¿Por qué Que los tígeres creen Que el beso negro Dice que ya se acabó el mundo No Eso es rico En el sexo Es todo permitido Siempre y cuando sea Entre usted y su pareja Todo lo que pase ahí Es permitido Un dedito El beso negro Todavía no lo he probado Pero cuando una mujer Quiera darle para allá Digo Dale Es que yo no ando en eso Mi amor El sexo no puede tener límites Yo entro en toda En todo lo que quiera mi mujer Digo Mira papi Yo te quiero hacer esto Yo le doy Hasta ahí Pero después Todo lo que quiera hacer una mujer Porque el sexo Debe ser así divertido Para que no sea Para que no te aburras No sea monótono Dice que me quité la ropa Y ya y salí de eso A mí me encanta eso Me gusta que me lo hagan Y me gusta hacerlo también Inclusive me acuerdo Que en el en vivo Hiciste la exposición del pollo El pollo horneado ¿Te acuerdas? Sí No porque Es otra cosa Espérate Porque está bien Con el beso negro Pero el beso negro Tiene su reglamento El beso negro No va en otra posición Que no sea el pollo horneado No porque ya Si tú te pones de otra forma Ya tú estás pidiendo algo Estoy equivocado Ningún hombre Ningún hombre Que sea varón masculino Se debe poner en cuatro Para nada Pues yo me lo imagino Como acostadito En la cama normal No me que en cuatro Ah sí El pollo Siempre el pollo Siempre así De ahí Pa' atrás No 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 ¿Tú sabes Los fuegos En un hombre Dica así Dica así Dica así Dica No 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 Ahora el beso negro Es rico Y eso no quiere decir Que usted sea Que usted tenga Otra preferencia Si usted Piensa eso Usted es un inseguro Usted no quiere probar Porque usted sabe Que le va a gustar Y va a querer Que le den Cuéntame tú Confianza Por esa misma línea Besitos por ahí Nunca te ha dado Un pacto Eh A mí O a ella A ella Eh Ya lo que yo soy muy cuidadoso Con eso Mira Te lo mandaba allí Para ti Ah Yo soy muy cuidadoso Míralo ahí Eso es para eso Y para cuidar La parte íntima De la mujer Me lo dan ahora Debieron darnos Hace como 6 meses Que yo tuve Amocato Mentira Y después de ahí Todo el hombre sabe Que no hay una vaina Que 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 Desenfoque más a un hombre Ni le baje el ritmo A un hombre más rápido Que eso Que una mujer Antihigiénica Hay jaboncito Óvulos El jabón blanqueador Todo La guayema La guayema La guayema Los óvulos De Valle Rejuvenation Te van a ayudar A experimentar Una mejor intimidad Y a fortalecer Tus músculos íntimos Te va a ayudar Con tu pH Y a restaurar Tu flora Cuida tu intimidad Con Valle Rejuvenation Olía muy mal Oye Los coños Que una mujer No puede salir a beber Y bailar Y disqueacotarse Con un hombre La mujer tiene que Hace-hace Y en jabonato Y estregase Bien Pero fue que estaba sudada No era que eso Era su pH Ni nada Pero entonces Un descuido suyo Que usted sabe Que usted estaba sudando Y tú no se bregó Es verdad Yo pongo el ejemplo Yo llego a un sitio Salí de un sitio Y yo estoy sudado Yo entro yo mismo Y me baño Y te pregunto Y te pregunto Mami ¿Tú no te vas a bañar? Dice que en amor Dice que en sentimiento Hace mucho calor Está como un calor El día Un bellito Para que te pongas heavy Tienes un truco Para el beso negro ¿Tú sabes que a mí Me contaron uno? ¿Cuál? El de la pasta de dientes ¿Qué es eso? Ay por favor Ay No, no Nunca usé Ay toma Ven La pasta de dientes Para cepillarse ¿En serio? Sí Toda esa vaina Que se usa Es un tollo No, no, no Dice que la mentajol Nadie habló de mentajol No, hazme caso ¿Y cuál es la pasta de dientes? ¿Cómo que se pone? Primero Te laxas El día anterior Baja al baño Toda tu cosita Limpia Bellísima De horas Te lavas Y todavía así De manera Llévate también Perfecta Impecable O sea Donde nunca va a haber un fallo Después que esté limpia Y bañadita Un segundo de pasta Porque te va a molestar Es un segundo Y haces así Y eso se queda ahí ya Pues entonces la nabla O la boca No No Porque al contrario Es tan poquito Que cual Es como que refresca Es como una menta Pero no es ni siquiera O sea Es una cosa maravillosa Es increíble O sea La colgaste Creó ese producto Para la boca Y ustedes Se lo están poniendo Ustedes o todos Porque te estoy dando un truco Ok vamos a hacer un trato Cuando lo pruebes Me dejas saber Yo he probado Después de una vaina Después de una vaina Después de una vaina Yo he probado Yo he probado ¿Qué tú has probado? El golden ¿Qué se llama? ¿Qué es? Eso fue lo que me dijo Ronnie Güey De la cosa gay que hacen Güey Que tú me preguntaste Tú me dijiste que era pipí Eso es ¿Arriba de ti? Ay baby claro Normal Eso es rico Olvídate de que Yo pensé que era como Un lubricante Una cosa Exacto Porque se calientí Te gustó Me gustó Y sabes que chulo ¿Qué? Cuando tú estés sentado En el inodoro Ya que te lo haga Arriba de ti Tú sentado Tú lo has hecho Pero por eso Tú eres enferma Sádica No necesitas ayuda A mí me gusta esa vaina Eso se siente riquísimo Eso se siente riquísimo Por eso yo te digo Que el sexo Tiene que ser rulae ¿Y dónde te echaron humeo? Hacia arriba O yo a ella Eso es bacán Eso es calientico Es como bacano Eso es bacanísimo ¿Y bañándote? Bañándote Pero no Por lo general Es más bañándote Sí Porque uno está ahí mismo En la ducha Pero que eso es rico Eso da como Como un morbo Eso es riquísimo O sea a mí me encanta Me gusta ¿Tu primera vez? ¿Cómo y dónde? ¿Y cuándo? Mi primera vez fue con la mamá De los Torcitos Es que yo de siempre O sea tu primera vez Fue hace 16 años Fue mi primera vez ¿Tú tenías cuánto? 19, 18 años No sé yo 20 años No sé yo ¿Tu primera vez fue? Sí hace 20 años Fue como Sí porque ya El niño nació en diciembre Sí Yo tenía 20 para 21 años La mamá del doctorcito Era señorita Y yo también Es que yo te digo Que nosotros Siempre ha sido gente De familia Ustedes eran como Rosalía Y la Toki Eran homies Y una vaina de nada Uno sin saber Llegó a esa bendición Pero fue una vaina de muchachos ¿Te dolió? ¿El qué? Sí 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 ¿Tú estás circuncidado? No Y tengo miedo Y tengo miedo Y mi urolón Me ataca pila Mínimo Igual que la operación De la sinusitis Me vas a sacar Como 10 días 12, 15 días Trabajo Eso es ¿Y todavía actualmente Te duele? Es que eso no duele Eso ya Eso fue el primer día Que tú con el arroz La piecita de nada Pero ya eso es A mí me gusta de hecho Porque hay un frenillo atrás Hay un frenillo ¿Y qué hace el frenillo? El que no El que queda Porque se está amarrado atrás Y ese frenillo Que está amarrado ahí atrás Cuando se le pasa la lengua Por ahí ya A mí el ojo derecho Se me pone para la izquierda Y el izquierdo Se me pone la nuca Se cruzan los ojos así Porque hay un frenillo Ese frenillo ¿Y las bolitas? Eso es el final La mujer que no Que no Debo de una vaina A las mujeres Porque hay mujeres Que se enfocan Nada más en Arriba Y no saben chupar Porque a veces No saben chupar Hay una técnica Para chupar bolitas Los gemelos No están ahí Como decoración De interior En los gemelos Hay un gusto Rico De hecho A veces Mejor que arriba A veces Si tú sabes Hacerlo bien En los gemelos Tú no has hecho Eso no Yo no sé Pero como que No se están diestras En los gemelos Sí Pues llévate de mí Aprende a hacerlo Para que tú veas ¿Y qué hago? Ahí por uno Como una Y más casi por abajo Hay como una vaina Por una vaina Que te da como una vaina Cuando tú sientes esa vaina Tú botas la vaina ¿Pero qué tengo que hacer Con la boca? Eso Bien mojado Lengüita y vaina Dale para que tú veas Que van a irritar Como una chiva Oye Lo van a sacar De aquí De esta torre Ustedes No hacer ejercicios chinos No Porque también Tienen que ser con cuidado Porque eso duele Pila Eso duele mucho Ahí Si tú sabes Hacerlo suave Eso da mucho ¿Sí o no Profesor? Güey Eso Ey Ey Que te besen los gemelos Eso es lo más rico del mundo La mujer que sabe Vergar a los gemelos Es la que fría Y como las cosas De la televisión Que se meten los gemelos En la boca Así Eso duele Aunque Por eso yo no critico Nada de eso Hay hombres Hay fetiches Hay hombres que tienen Sus fetiches Que les gusta Que se los amaren Que se los jalen Que vainas Que yo quiero ¡Ay verdad! Y les gusta ese dolor Y esa vaina A mí no La mordida Eso duele pila Eso duele pila Por ahí Pero Si no Si sabes hacerlo Eso es lo más rico del mundo Por ahí saca todo de una vez Porque cayó con unos guardias ¿Verdad? El cajón de guardias Ahí que está Ahí abajo que está Donde tú retienes todo Ok ¿Te gusta más que te chupen la paleta O que te jueguen con la bolita? Mira Si dentro del césar Que me están haciendo a mí Me hacen 30% La paleta Y 70% Ahí Sobando arriba Yo soy feliz ¿70 bolitas? Si es que es riquísimo Te voy a explicar Para que me entiendan La bolita Son el clítoris de los hombres ¡Oh! ¡Oh! Yo he estado tan desinformado Todos estos años Melanie ¿Tú sabías eso? Para que entiendas Oye La bolita Son el clítoris de los hombres Por ahí hay una vaina Una vaina que cruza Como el metro Que da como un gusto Cuando tú sabes Pero estoy hablando Una vaina que no dice Que yo tengo la vida Entera en esto Es todos los hombres Que le gusta la bolita Fue alguien Perdón Perdón A usted ¿Cómo es? A usted Diga a usted profesor Eso es riquísimo ¡Wey! Eso es riquísimo Eso es riquísimo Y no fue No te estoy diciendo Que yo tengo la vida Entera en esto Hubo una mujer Que empecé yo ¡Oh! Y yo ¡Oh! Y yo Pero qué rico Y después Y yo Coño pero es bien Y a mí me gusta mucho eso ¿Y ahí no había besito negro? Puede ser 10 besitos negros 30 palitos Y 60 bolitas Es que el besito negro Yo lo dejo Por si a la mujer le gusta ¡Oh! Es opcional ¿Y tetillas? No, no ¿Un mordisquito? No, no tampoco No me gusta ni que me muerden Ni que me aruñen ¿Y galletitas? Sí, sí Que me aprieten así Porque yo aprieto de una vez La mujer que va a tener Que te va a tener sexo conmigo Tiene que saber eso Que uno va a en maldad Y agarra aquí Soba Enganchar Apreta bien Para que ella sienta Que está con un hombre ¿A las pelos? De todo De una vez La posición En cuatro Mi amor Si no es a la pelo Ni de la nalga No es posición en cuatro Es obligado que eso Lleva el nudo ¿Esa es tu favorita? Lo que pasa es que Como yo sé que es la que más Le gusta a la mujer O una de las que más Le gusta a la mujer Me gusta a Cela Porque yo sé que a la mujer Le gusta La tuya No sé Vale Que yo Para hacerte sincero Yo soy muy variado Yo soy con lo que me da el morbo Ok Por eso que yo entiendo Que eso es muy amplio A mí un día Me da para hacerlo Yo abajo Tú arriba Yo suelto todo De correto toda la cámara Salgo para la escalera Cojo para la cocina Subo para la terraza Yo no ando en eso ¿Te ha grabado? Es para lo que me da el morbo Claro 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 ¿Y si se filtra uno de esos videos? Ese es un problema también Pero yo lo borro Yo lo veo No ves si lo borro Me da miedo Me da mucho miedo Yo me he grabado Que si sale un video de eso Mira Las materialistas Es una chambra viral Si sale uno de eso Ya se puede Yo me he grabado Que si un video mío sale Porque yo grabo Y dejo que me graben ¿También? Sí, toma Graba tú Yo en de estos Graba tú Ven En de todo Yo no ando en eso ¿Trios? Todavía no he hecho Todavía no he aparecido Una mujer Que me motive a eso Vuelvo y repito Todo lo que yo hago En el sexo Es decir a mujer Quiere hacerlo Yo no en esa Esa mentalidad mía No está de que Que yo quiero esto ¿Pero es una fantasía? ¿Eh? Yo lo he cumplido Toda Las fantasías mías Son todo Yo bailo en el carro En la jipeta En la terraza Esa vaina así Yo le he hecho O sea tus fantasías Son accesibles Rápidamente Lo que pasa conmigo Es que a mí me motiva mucho Y me da mucho morbo Cuando yo veo que una mujer Quiere hacer algo Si tú me dices a mí Mira yo quiero hacer un trío Yo quiero hacer trío Si tú me dices Yo quiero el beso negro Yo quiero hacerlo en la terraza Yo quiero hacerlo en el carro Yo quiero hacer todo lo que tú me digas Ay Dios A mí me mandaron esto Esto fue una mujer Que mandó eso ¿En serio? Déjame Oh shit Señores Una conversación de whatsapp Mi amor El doctor Majando Del uno al diez Deme un número Sin abundar mucho Y sin mareo Nueve diez En verdad El panda la tiene Mira Te lo juro Por Dios Una conversación de whatsapp Que me acaba de llegar Por Edro No sé No sé ¿Reconoce quién es esa? No Piensa bien Fue Leudy Que la mandó Yo sé quién fue ¿Quién? Fue Leudy ¿Quién? Él sabe quién fue Si fue Leudy Que la mandó Yo sé quién fue Si fue Leudy Que la mandó Porque Edri Está casado por mí ¿Qué? Claro Por supuesto Por eso ahora Yo a todos los amigos míos Le he conseguido mujeres ¿Y la tuya para cuándo? No porque Que aparecen para mí El problema es que no me frizan ¿Y qué necesitas una mujer Para frizarte? Es difícil Es difícil Frizarme Porque yo no estoy en eso Porque que las mujeres Están al garete de agua Al diablo ahora Tú lo sabes Entonces yo no estoy en eso Yo necesito una mujer Que no tenga Un tipo En un whatsapp Hablándole todos los días ¿Tú o otro amiguito? Otro amiguito Ok ¿Este requisito se entiende? Que sea bruta En ese sentido Ok, ok Y que tengo muchos amigos Nada de socializar Que se conforme Con la salida que yo le dé Porque yo te saco a bebé ¿Y si ella quiere salir Con sus amigas? No vaya a una discoteca A donde yo te llevo Ve al cine Ve al restaurante a comer Júntese en una casa No vayan a una discoteca A dar diablo Donde tú sabes lo que hay ¿Está mal por mí? Lo acepto Si está mal Si me veo muy machista Ahora Lo que yo hago contigo No lo hagas tú por otro lado Yo te saco a bebé Y te doy tu humo Hasta las 6 de la mañana No lo hagas O sea ¿Tú serías capaz De dejar una pareja Si descubres que ella fue Una discoteca Yo la dejé a ella Fue por eso La chancé Un par de veces Porque tampoco Dije que va Y cuando me puso El tercer huevo La boté Un lunes Dije ¿Quién es? ¿Cuánto? Dije ¿Quién? Un mal Un coro de amigas Si tiene hijos No te importa Al contrario Yo me enamoro De los hijos De las parejas mías ¿Cirugías plásticas? No me importa La mujer Todo lo que tenga que hacer Es para verse bien Que se lo haga Tú sabes que hay una moda Y me voy a atrever A decir moda Porque yo Hago este tipo De conversatorios Porque me parecen Como chulos Y me parecen De verdad Cool Y diferente A lo que hay En el medio Y había un nicho Con esto Pero Yo veo Que hay muchas personas Que están entrando A A estar con mujeres No porque sean Bicex O lesbienas Sino porque Lo hacen por moda O sea Mujeres con mujeres Pero por moda Pero hay una cosa también No porque A lo mejor Hay una cosa también ¿Cuál? Eso es súper importante Los tigres Esta es una teoría Media rara mía Dale El hombre Para tener Sexo con una mujer Debe tener Una vena de mujer Hay cosas Que tú tienes que hacer Con la mujer Que no tienes que ser Tan tosco Ni tan Como tú eres Como La mujer a veces Necesita sentir Esa caricia O De que de alguna forma Sentir Amor Que te están cuidando Que tú eres tan tosco Como somos nosotros los hombres Claro Hay un momento En que ella quiere Sentir que está con un hombre Entonces los hombres Han perdido eso O quizás Hay uno que nunca Lo han tenido Por eso yo de temprano Estoy hablando Cosas como el sexo oral Besar a la mujer En el cuerpo Sabe acariciarla A la mujer Le gusta esa vaina Y hay vainas Aunque se vean De homosexuales A la mujer le gustan Y por eso Las mujeres Van y buscan eso ¿Tú das masajitos En los pies? Yo hago de todo Yo soy el tigre Más ñuño del mundo Y acaricio Y tú te marco Empieza a pararte la mano Piojito Yo soy así Entonces tú entiendes Que puede ser Que el hombre Está tan tosco Que la mujer Busca ese afecto Con otra Claro Porque al final Las mujeres Se acuerdan en una cama Y como quieran Buscan un nido De ese tamaño Porque le hace falta eso Le hace falta esa carne Lo que pasa es que Del hombre Nada más Hasta ahora Ese grupo de mujeres Nada más Están necesitando eso Pero el hombre Nada más tiene eso Y quede tosco Pero hay un hombre Un momento En que ella quiere Otra vaina Cariño Ella quiere también Por eso te digo Lo del beso negro Que ella le da Morbo Sentir que está Mamando una vaina Ya me está entendiendo Y a la mujer Le da ese morbo Quiere hacerlo Si tú no se lo das Ella en algún momento Se va a mirar Para sentir Que lo está haciendo Con otra ¿Estarías con una mujer Que le guste a otra mujer? Sí Como tu mujer formal Doctor Nastra Sí Para casarte con ella Y llevarla a casa A doña Marta Sí ¿Por qué razón? Porque Si ella es feliz Con eso Yo tengo que apoyarla Yo lo que nunca aceptaría Es que ella me hable mentira A mí lo más Tú eres demasiado celoso Para tú permitir eso Es que no es Porque tú dijiste Que los artistas Vienen aquí Hablan mentira Tú me estás hablando mentira Claro que sí Es que el hombre Que cela a una mujer Un hombre Que se pone celoso Si la mujer va a un café A un restaurante Va a permitir Que su pareja El hombre Que cela a una mujer Con otra mujer Un payaso ¿Se puede enamorar De esa mujer De esa mujer? El hombre Que cela a una mujer Con otra mujer Un payaso Porque si la mujer Se fue con otra mujer Porque usted no la está Bregando bien O tú un payaso Salió a buscar Lo que usted no le está dando Unos orgasmos Ricos A una mujer Que tú le saques Buena cantidad de orgasmos En una noche Diez, quince, veinte No vayas a zarar De que con otra mujer Porque por más que vier Que se lo mames Sí Sí Por eso que tú Yo te digo Que cuantos Sí Sí ¿Cuántos tú? Que yo he logrado Mucho No, tú, tú No, yo en una noche Es que yo no paso de uno ¿Para qué? Si yo te hago A ti tener doce, quince, veinte ¿Para qué voy a tener más de uno? Ya no arropamos Ni dormimos Ahora Duramos una hora en eso Andando en la habitación entera Y entró por otro lado Y mil posiciones Chupando por otro lado Y cambiando de posiciones Después de cada orgasmo Que se cambia posición No, no hay que en el medio Pero yo siempre digo Que la mujer Cuando Hace Cualquier diligencia O te pegó O te pegó O algo Porque usted La está volando en agua Hermano La mujer Es que sacarle Suena bien sacada Y los tigres No se preocupan por eso Los tigres Nada más se preocupan Por dar Y di Papi 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 Y ya Y terminé Y ya Y terminé Si tú sabes Si ella Logró la cantidad De orgasmos Que necesita en una noche O uno Pero está bien Plena Que uno Ninguna mujer De conforme Bueno Es un decir Ninguna mujer Puede estar conforme Con un solo orgasmo Una noche Y Chanti Que dijo Que nunca había tenido orgasmo ¿Quién? Chanti ¿Quién es Chanti? Chanti La chiquitica Del show del mediodía Chulísima Presentadora Excelente La chan La chan La chan Es de la mía No Tigre más a nunca Mucha cadena Mucha ropa cara Mucho Yo soy bacano Pero son tigres Que no nada Tú ves por qué La importancia Es sexo oral Y Sarosh Sarosh ¿Qué dijo sin cuenta? Se lo creo Se lo creo Yo he logrado eso ¿En una noche? Sí Y Sandy ¿Qué dijo cinco él? Un habladorazo Maldito Hablador Maldito Mentidor Maldito Hablador ¿Sabes? ¿Tú sabes qué? El tema con la chan ¿Cuál? Un tipo viene La besa Le da unos besitos En los ceros Le da pa allá Pa 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 Se viene y ya ¿Tiene lógica? Y no le hizo Sentirla a ella placer Hay un preámbulo Que por eso es que yo Lo de Sarosh Lo creo Hay un preámbulo Que hace que la mujer Llegue a un nivel De morbo Que tú puedes lograr Todos los orgasmos Que tú quieras en ella ¿Estoy hablando mentira? No Hay un preámbulo Ese preámbulo Que está ahí Te calienta tanto Que te hace Que te calienta tanto La mujer se calienta tanto Que tú la puedes poner La forma que tú quieres Y cada forma que tú la pongo Lo que sea que tú hagas Ese orgasmo está ahí rápido ¿Lírico habló verdades? Eh, sí ¿Sí? ¿Sí? Sí Tú sabes que Lírico Nos enseñó un movimiento El movimiento de la gaveta ¿Quién más nos enseñó un movimiento? ¿Musicólogo? Lilo Cha Yo creo que tú Nos ha enseñado ¿Químico? ¿Le es como la lagartija? Mr. Blanc El diablo a la mierda Loco Diablo a esta mierda ¿Cuál? ¿Tú estás diciendo Que el musicólogo Es hablador? No Pero ¿Qué es el movimiento? Y si La guinea ¿Quién fue el que hizo la guinea? ¿Lírico? Eso es tollo Eso es tollo El sexo es así loca Ok Vamos a quitar los nombres Y vamos a suponer Que estás en un escenario En un hotel Como un negro Como tú Con ese saoco Con todo ese swing Da los movimientos Correctamente Ok Y yo por eso digo Que es un tollo Lo que ellos dicen Porque para mí No es más movimiento Es más posición Lo primero Lo que tú tienes que hacer A averiguar ¿Cuál es la posición Que a ella más le gusta? Ok Vamos a suponer Que ella es estándar Normal Regularita Que hay un par de oposiciones Queremos verte Haciendo tu movimiento sexy Que yo no sé cuál es Vamos a suponer Que ella es la silla Es que no movimiento Y hay una posición En la silla muy dura ¿Cuál? Con la tipa sentada En la silla Sí Es el movimiento heavy Porque Ella no hizo nada ahí Te voy a explicar Ajá Si tú tienes Una mujer que de hecho En la cama Las dos almohadas abajo Eso queda para arriba Atención a los tígeres Cuando tú entras para allá Como está para arriba La vaina rosa más El punto G Y al entrar y salir Da más sensación No para abajo Porque para abajo No hay punto G estúpido Es para arriba O sea que hay que poner Muchas almohaditas Debajo de su pompa Sí El truco de la almohada Abajo Eso es durísimo Que ella queda Un ching levantada Para arriba ¿Entendiste? Sí No sé si lo han usado Esa posición Oye a veces Las mujeres se levantan Y lo hacen sin almohada Pero cansa Bueno sí Pero tú le pones En la almohada Para que te más cómoda Dieron que sí Por allá atrás Sí Dime Tan tranquilita que estaba El truco no está En la profundidad hermano No es que tú Que se lo lleve ahí Dica al pecho Es que tú rocias adentro La vaina que es Tú sabes que tú siempre Has sido muy claro Con tus respuestas Y me encanta debatir Porque sé que tienes El coeficiente intelectual Para justificar tu respuesta Y validar tu respuesta La rubia del toque de queda Comento aquí Y muchas personas La han acabado De que ella Siendo honesta Le gustan los capos Ese es el tipo de hombre Que ella en su programa Directo del show Ha confesado Que le gusta Se la han comido Viva por eso Tú como hombre De la calle ¿Cuál es tu respuesta? Ella dijo Lo que muchas mujeres Ocultan Que no debió decirlo No debió decirlo Porque sabemos Que uno está aquí Frente de una cámara Uno tiene que vender Un sueño Y que uno es perfecto Y eso Pero ella dijo Lo que mucha gente Oculta Hay muchas mujeres De los medios Que han hecho eso Que han estado Con capos No con capos Con detó Con asesino Y con detó Pero no lo han dicho Y creen que Porque no lo han dicho Nadie lo sabe Todo el mundo lo sabe Quizá lo que la gente Puede criticar De la rubia Es que Se vio muy descarada Porque esas son cosas Que no deben decirse ¿Y si ella está siendo honesta? Está siendo honesta Ella está diciendo Lo que Lo que mucha gente Sabe Mucha gente Lo sabe Yo creo que Lo que le molestó A mucha gente Fue el descaro De ella haberlo dicho Por eso todo el mundo Lo sabe Georgina Duluth Dio declaraciones En esto no es radio Una disparatosa Georgina Duluth Una toyosa Georgina Duluth La opinión que ella De no le importa A nadie Ahora mismo No cambia nada Que la televisión Sirve o no sirve No importa Usted ya hizo Todo lo que usted Iba a hacer Con la televisión Con los medios De comunicación Fuera y dentro De los medios De comunicación Y todo el mundo Sabe lo que hizo Georgina Duluth Todo el mundo Lo sabe Y peor es a los foques Que permitió que ella Después que tirara Por el piso La plataforma La invitaran allá Y peor son Toda la gente Que está en televisión En este país Y no salen a defender Coño su trabajo Aquí hay mucha gente En los medios De comunicación Que van gratis Coño a un programa De televisión Que pagan su ropa Su maquillaje Su pelo Y pagan un Uber Un taxi O gastan su gasolina Y van gratis Porque tienen un sueño En su mente Buscando su oportunidad Tienen una meta Su sueño Tienen una meta Porque aquí todo el mundo Sabe lo que está pasando Con la televisión Que las marcas No están pendientes De la televisión No están invirtiendo dinero Y el que tiene un programa De televisión ahora mismo Coño a puro coño Para ella venir A hablar mierda De lo que se está haciendo En la televisión Que si tiene No tiene razón Posiblemente tiene razón Aunque aquí hay muchos Programas buenos Posiblemente ya tiene razón Pero después de tú Haber hecho Todo lo que tú hiciste Con la televisión Que te limpiaste el culo Con la televisión De aquí Que todo el mundo sabe Todo lo que tú hiciste A ti no te sale Criticar La televisión Que no es de tu generación Porque tu generación Tú sabes la fama Que tenían las megadivas Tú lo sabes Y yo también lo sé Y yo llamé A producción De Marroberto Y le pregunté Yo el llenador No va para allá Porque yo quería Decirle esto En su cara a ella Porque para mí Es una falta de respeto Es una maldita Falta de respeto Usted venía a acabar Con lo que estamos Fajándonos ahora Por eso yo amo Jochi Por eso yo amo A Michael Miguel A mucha gente Que simplemente Está abrazando Esta generación Nosotros somos Una generación nueva La realidad de hoy Usted quería promocionar Su mierda De show Que usted tiene Que se yo Busca otra forma No buscando ese sonido Así Tirando por el suelo Tanta gente Que está El pachá tiene Una nómina De 700 gente Ganando 3 pesos Todo el mundo sabe Que el pachá No le está yendo bien Y el pachá Tiene un trozo de gente Ahí metida Tratando de subsistir Ayudando Y tú vienes a hablar mal De que la televisión De este país no sirve Donde no hay recursos No hay recursos Los recursos que habían En los tiempos tuyos Ustedes hicieron de todo Con eso Y acabaron con de todo Con la empresa Con los empresarios Y ahora Que tú eres La primera dama La que se yo que La más Perfecta Y la más De profesional No se te quita nada Pero yo no Yo no aceptaría Ni le acepto a nadie Que quiera acabar Con la generación de hoy Y no lo hace Jochi No lo hace Joel López El mejor ejemplo Joel López Él no está de acuerdo Con la televisión de hoy Él está haciendo Una buena televisión Excelente La mejor forma De tu decir Mira esa televisión De los programas Más bonitos Que yo he visto Es el de Joel López La mejor forma De tu decir Ese programa es malo De tu haciendo un programa Pamela Sue No di que sentarte ahí Con toda tu maldita arrogancia A decir que tú fuiste a Dubai Que en Dubai no hay pobres Que en Dubai no hay feos Ah porque tú eres bonita Y en una plataforma Que se lo critico a Honey Que se lo critico a Gaby Que se lo critico a toditos Que se quedaron callados Como unos mierdas En una plataforma Donde te escucha Mucha gente pobre coño Y mucha gente fea Y ustedes se quedan callados A mí tú vienes a mi plataforma A criticarme a mi público Y tú tienes que Ahí te largo yo conmigo Tú no puedes decir No que la gente de barrio Que la gente de qué sé yo qué Que la música urbana Esas son las gente Que me han hecho gente a mí Tú no puedes venir De qué vaina Que vuelvo y repito Que si tienes razón Posiblemente tengas razón A usted no le gusta una cosa No la vea A usted vea Gachalen ¿Cómo que se llama? The Boys Dominican Gachalen The Boys Usted vea Masterchef Durísimo Durísimo El programa de Joel López Durísimo Es temprano Todavía de Jochi Tiene mucha calidad Me gusta de noche También es el de Joel Me gusta de noche Aquí hay muchos programas Bueno Que son programas Que no están dando Beneficio económico Todo el mundo lo sabe Si no Jochi No estuviera los martes Todavía estuviera en Telemicro Todo el mundo sabe Cuál fue el problema de Jochi La televisión Aquí tiene problemas Y tú no ganas nada con eso Dando una opinión ¿Para qué? ¿Y cuál crees que fue su motivación? ¿Cuál crees que fue su motivación? Una sonido Y dos El rechazo Si ya no te contratan Si contratan a otras Si ya no te llaman Si llaman a otras Si ya otro trabellando A ti te va a molestar Hay gente que no acepta Que en sus tiempos Acabaron Esto no es toda la vida Jessica Tú no vas a ser Jessica Pereira Toda la vida Sin tabú no vas a estar toda la vida Claro que no Yo tampoco Todo eso son cosas temporales Por eso yo voy a decir una cosa Que siempre he dicho Trata al de abajo Como tú quieres ser tratado Por el de arriba ¿Cómo que se llama? Georgina Duluth Georgina Duluth es una arrogante Que siempre lo ha sido Eso no es una sorpresa Siempre ha sido así Pero creo que la generación de ahora Que está luchando No merece ese trato de ella Ni la gente pobre Merece ese trato de ella ¿Tres personas con las que Nunca trabajarías en tu vida? Georgina Duluth ¿Qué más? ¿Cristian Casablanca? Luis Incorporán No, Cristian no Lo digo por el altercado Que ustedes tuvieron No, no Ya eso pasó Tres personas con las que Nunca trabajarías en tu vida Primer lugar Georgina Luis ¿Quién otro? ¿Tú piensas del cambio De Sandra Berrocal? Que yo la veo como Con pan más paz Me gusta Todo el que entra En los caminos de Dios Para mí Está haciendo lo mejor Que puede hacer en su vida Porque Dios Te toca Para bien Pero todos sabemos Todo el mundo lo sabe Que eso En algún momento Ya le va a bajar Un poco Pero para mí Todo el que tenga En los caminos de Dios Excelente Que Dios Porque a veces Hay un poquito No de fanatismo Si no hay como La fiebre del momento En que yo entré Yo entré ahora La fiebre Una fiebre del momento Y después tú Tú luego bajando Pero está bien Las fotos de la materialista Fueron muy virales El fin de semana Casualmente La insuperable Saca su canción Tu opinión real Como papá del género De la calle Que sabes todo Muchos criticaron A la materialista No por la foto Sino por el momentum En que accidentalmente sale Y también Por ciertas cosas Que están viendo Va atrás de problemas Todo el mundo lo sabe En el momento Que salió Fue un momento En que la insuperable Venía con un proyecto Muy grande Yo no he hablado Con ninguna de las dos De las dos Y yo que conozco El movimiento Sé que eso va a traer Problemas ¿Por? Porque ella fue Tendencia En un momento Que no debió ser Tendencia Que fue el momento Que su carácter Acababa de sacar Su proyecto Y ella Es una amiguita Ya Ahora de la foto Oye mi jovito Es No Yo se lo entregué A la materialista En cuerpo Y al momento Me lo entregué A la materialista Acapulco Cuerpo y alma Me lo entregué A la materialista Que siga mandando Vaya y nosotros Vamos a seguir gozando Y que ella está llorando ¿Te suscribiste A su OnlyFans? No Soy ella Yo nunca pagaría Por nada Que tenga que ver Con su Es verdad Lo vi en Google ¿Eh? Lo vi en tu Google No Yo nunca pagaría Por nada Ni por vaina De OnlyFans Y respeto Todo el que lo paga Ni por vaina Ni por OnlyFans Ni nunca De que prestar Con una mujer Mi capacidad intelectual Mi caballerosidad Mi negrura A mí me da Para conseguir Una mujer Sin pagar Mensaje A toda la gente Que te ama Y que sueña Estar En tu lugar O ser como tú Nunca Nunca Permitan Que nada Que lo entretenga Los aleje De su familia Tu prioridad Debe ser Tu familia Tu prioridad Debe ser Lo que tú Cada día Hagas Para echar Tu familia adelante La calle Siempre va a estar buena Y después Tú llegas a tu casa Y tú te ves Debaratado La calle Siempre va a estar buena No gastes Nunca Un peso de más En la calle Que tú te vas a gastar En tu hogar Y tú vas a ver Que papá Dios Te va a bendecir La familia siempre debe estar Sobre todas las cosas Tus hijos Tus abuelitos Tu mamá Tus hermanos La gente que te vio Nacer Debe ser prioridad En tu vida Porque En el mundo Hay millones De personas Por algo Papá Dios decidió Que tú no fueras Australiano Ni que tú fueras Nueva Zelanda Por algo Papá Dios Te puso en ese círculo En ese centro Al que tú perteneces Ese es el centro Que papá Dios Quiere que tú tengas Ese es el centro Que él quiere que tú valores Y que trates bien Así que Mientras tú estés tratando Bien a la familia Papá Dios Te va a bendecir Y te va a multiplicar Todas las bendiciones Que tú le brindas a ella ¿Cómo se llama La discoteca más famosa Villajuana? La canchita Vamos a suponer Que estoy en la canchita La canchita es mi favorita Vamos a cerrar Con esta actuación Estoy en la canchita Ok Deja ver tu trago Se dice por ahí Que el doctor Nastra Es un galán Conquistando a las mujeres Ay no Yo soy malo Yo no me sé enamorar Ok vamos a hacer algo Dale Yo te miro Espérate Déjame hacer el guion Ay Dios Cómo era de onda Vamos a suponer Que yo estoy en la canchita Sentadita así Bellísima Hay una terracita En la canchita O es adentro Cerrado ¿Qué terraza? No puede ser como Lauch África tenía una terraza Afuera hace mil años Mi amor La canchita Mi amor Nunca iba a la canchita La canchita La canchita es la mitad De la sala de tu casa Es un ruleo Rulay Ok pues estoy en la canchita Pero estoy así Rulay Móndome mi hijo Sí en tu mueble Ok dale Y yo veo Yo primero tengo que buscar Con quien tu andas Lo primero es Para no buscarme un problema Yo busco con quien tu andas Y empiezo a mirar Para ver si tu me miras Lo primero comienza con la mirada No te estoy viendo Y tú no estás mirando Si yo miré tres veces Y tú no me miraste Yo te miento tu madre Ok pues te mire dale Ya entonces me miro Si me miraste así Ay No me miro así Si me miro así Pues se murió Yo mando uno de los tigres A averiguar Actúa Mando uno de los tigres Digo oye Robert A averigua con quien anda Ese joven Que está ahí Y él va ahí Y va a la baila Amiguitos Con quien usted anda No no que con fulana Yo que es un Pregunta Si tú andas con un coro Muy chill Que es heavy Entonces ahí Como yo sé que pongo la música En la canchita Pues yo a la canchita Y cojo el celular O a lo mejor Tú crees que hay un DJ En la canchita Yo no he ido a la canchita Tiene que llamar un día Ok dale Y empiezo a poner Y empiezo a poner merengue y bachata Adivina ¿Qué? Eso se baila Oye Aquí todo el mundo Tiene que bailar Ya Y yo Dique, dique, dique Fue sin querer Caí bailando contigo Porque los tigres Preparan la zona Y ahí yo empecé a bailar Ya tuve que el negro Baila bueno Y te dio el perfume Porque el negro Se presenta que andaba doloroso Ok, ok Y el perfume Una bailadita Tienen que salir tres chites Tres chites Así que yo me enamoro Haciendo chites Yo no me sé enamorar De que es que lo que es mami Tus ojos La luna Las pestañas Yo no sé nada de eso Yo hago chites Te hago tres chites Si te reíste los tres chites Ya Tú vas por mi mueble ¿Y ya? Si te reíste los tres chites Tú vas por mi mueble Venga lo que están bebiendo Venga, vénse ahí Y ya Vénse ahí no le pare nada Porque allí está muy incómodo Hace mucho calor El aire no está dando allí Vénse aquí ¿Tú sabes qué dijo DJ Sammy? ¿Qué? Para ver que él está Desenmascarando a todos Los hombres aquí Que él se paraba En la puerta de la discoteca Y le lanzaba hielitos No, pero eso es eso Desde el kinderato Yo hacía eso Cuando estaba en preprimario ¿Qué es de malo? Mi amor es que la mujer No es idiota Si yo te miro Tú sabes que yo te he interesado en ti Sí Y yo ¿Tú me entiendes? Yo lo que no me voy a pasar Porque yo no soy así tampoco Yo privo un palomo Yo me la doy un palomo La mujer que sale conmigo Sabe decir un palomo Yo te saco una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Todas las veces que tengo que sacarte Hasta que tú te desesperes Y me beses Ok Me encantó Luis Duró mucho Pasó la noche entera Pero lo logró ¿Verdad que sí? Pero claro Voy yo Sí, dale Vuelteate ¿Estás en la canchita? Toma Ok Pero hay que ver Tú me gustas Te vi bella Con mis ojos Te di la mirada sexy Pero Tú vas a ver mi comportamiento Y voy a ser más lazy Dale, dale No está mi celular Hola Doctor Nastra Hola ¿Cómo estás? La solita Hola Jessica Peret Un placer Un placer Un placer Bendiciones Bendiciones Igualmente Me encanta tu trabajo Ay, gracias Yo veo más Roberto por ti Yo veo más Roberto por ti Y odio a los foques Y yo amo Jessica Siempre Yo amo Jessica Y el líder Me encanta también Yo soy Topo Point Sí, siempre Yo soy Topo Point Sí, sí, siempre Gracias Pero quería aprovechar y decirte Yo soy dueña de seis tiendas de electrodomésticos Aquí en la Duarte Un placer Y me encantaría hacer una promoción contigo Para ver si con quién puedo hablar Con quién Ah, eh, eh Me doy el número de mi manejador Ay Por mi madre Ay, por favor Por mi madre Es que tú me estás mezclando el cero con dinero Y el dinero no tiene igualación Yo prefiero no tener eso contigo Que sacaste esos cuartos de los bolsillos Ya, me chapeado No me hable a mí de vaina Tú me estás hablando a mí de promoción de cuartos Ahora, tú me dices a mí Tú bailas Tú que yo qué Yo te hago un corito Uy, uy, uy Pero si me hablaste de cuartos De cuartos Siempre y cuando se abre de cuartos Yo no estoy en cuartos Estoy en cuartos Para que lo entiendas Pues salud Pasaste la prueba Mi negro querido Te quiero, mi amor Gracias, te felicito Tú sabes que Ahora mismo Sin Tabú Es uno de los segmentos principales de YouTube Tú lo sabes Humiblemente tú lo sabes Dímelo 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 otra vez Humiblemente tú lo sabes Dímelo No, porque no es De hecho No es que tenga 14 millones de views Porque de views te va súper bien Es la tendencia Lo que provoca A donde llega La gente que te sigue Hay muchas mujeres Muchos hombres buenos Que están en su casa viéndote Y cada vez que sale cualquier cosa No es por mí Es por quien sea Que te traiga aquí Que funciona Y te felicito Y lo que tú has logrado No es que porque Sea morbo Y sea Tú lo sabes Que te lo dijo ahorita Tú eres Excelente Y para mí Como mujer La mejor entrevistando Aquí en Ahora mismo República Dominicana Sabes que te amo Así que ya lo sabes Suscríbete Deja tu comentario Y activa la campana De notificaciones Bye bye